¿Cómo ve? Nueve meses de engaños. ¿Por qué? ¿Por negligencia? ¿Por abuso? ¿Por estarle cobrando? ¿Por sacarle una mensualidad? De verdad, una vergüenza lo que hizo esta doctora. Esperemos que la Fiscalía de Justicia haga su trabajo y la ponga atrás de las rejas. Hasta aquí llegamos con la información. Le agradezco el favor de su atención. Le pido que nos acompañe el día de mañana a la misma hora. Hoy quédese en la programación de Canal 6. Le encargo. Cuídese mucho. No quiero que sea una nota de C4. Recuerde, somos más los buenos. A continuación, Así dice Jehová. Por Canal 19, tu canal con conciencia verde. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Oh, gloria, su nombre, su mano ponemos a la familia Beltrán. Wendy Beltrán, Señor, restaure la salud de esa joven, Señor, y su familia. Dele fuerte.